Cuatro o tres minutos, cuatro o tres minutos. El concurso de oposición docente de 2019, una iniciativa importante de dirigir a profesionales de la educación y la psicología. El anuncio lo hizo el Ministerio de Educación junto a la Asociación Dominicana de Profesores, lo que es muy auspicioso, que el ministerio y el gremio estén de acuerdo en algo vital para el avance de la educación en la República Dominicana. Con nosotros está Henry Santos, que es el coordinador del gabinete del Ministerio de Educación para hablar de este tema, de los concursos, de las convocatorias de estos concursos. ¿Con qué se come esto? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señores. Para mí es un placer estar con ustedes. Siempre lo escucho, ahora estoy junto con ustedes. Qué bueno. Mi admiración a Consuelo. Ay, gracias. Es el país. A este da cerradas en todos los piropos. Por su pasado y por su presente. Ah, yo lo bendiga. Gracias, gracias. Bien, el concurso de oposición docente es uno de los momentos más importantes en mi interior de educación. Porque la ley de función pública, la ley de función pública manda que cualquier ingreso a la carrera administrativa y la carrera docente, parte de una carrera especial dentro de la carrera administrativa, debe ser ingresar por concurso de oposición. Pero la ley de educación también lo manda. ¿Qué ocurre? Que el sistema educativo hacía dos años y medio que no hacía concurso. Entonces, uno de los requerimientos inmediatos que le hizo el ADP a las nuevas autoridades, encabezada por Antonio Peña Mirabal, fue el tema de que el concurso debe abrirse inmediatamente. Porque hay ahora mismo 7.050 maestros contratados. Sí. Que no pasaron por ningún tipo de evaluación, lo cual es una falla grave, porque uno no sabe la calidad que tienen esos docentes. Entonces, inmediatamente nos pusimos en marcha con este tema y ya el concurso está, diríamos, en curso. Esos concursos, señor Santo, esos concursos son para los maestros, para dar, no es puestos administrativos. Bueno, en este caso hay 1.700 puestos de directores, directivos y docentes, las dos cosas, porque ambos van a concurso. Ok, ok, ahora sí. Pero perdón, esos maestros anteriores, me gustaría esa aclaración, esos que no entraron por concurso en ese momento, pero estaban dentro del banco de elegibles de maestros ya acreditados, es decir, fueron tomados de esos maestros que habían sido evaluados anteriormente. ¿Usted se refiere a los contratados? Sí, los contratados en ese momento. Es decir, no tenemos información realmente. No, porque recuerda que en la administración pasada los puestos de directores y docentes fueron por concurso. Por concurso que la de distritales. Pero los puestos de escuelas no fueron por concurso. Él está hablando de que hay 7.000 que no fueron por concurso y que fue una falta grave. Entonces, por eso pregunto que de qué banco de elegibles... No, falta grave. No, 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 me refiero que es... Cuando se habla de que hay 7.050 contratados, eso afecta el sistema educativo. Claro, que hay que corregir. Que hay que corregir. ¿Qué hicimos nosotros? El concurso lo que va a hacer es regularizar eso. Eso es la cosa bien. ¿Y qué es lo que va a hacer el concurso? Que ya el próximo año escolar no va a haber maestro contratado. Nosotros vamos a concluir el concurso a final de julio para contratar a esos maestros en el próximo año escolar. Le voy a... Henry, discúlpeme, doña Consuelo. Sí, sí, no, adelante. El Estado Dominicano, no solamente el Ministerio de Educación, el Estado Dominicano como tal, el gobierno, utiliza el método del contrato, pero bajo el entendido de que el contrato es una especie de... Período transitorio. Período transitorio, hasta de prueba. Sí, son seis meses. Seis meses. El tiempo que debe durar un contrato en la administración pública. Hemos visto casos en la administración pública que duran años. Y nunca le regularizan... Lo que no queremos es... Atene aguas, atene aguas, pues a eso. Eso es lo que ustedes quieren corregir. Si nosotros lo que no queremos es que eso se convierta, entonces una práctica, y entonces tú se desnaturalice... Pues yo me alegro mucho que la ADP tenga esa... O sea, la actual ADP, la actual dirección de la ADP, pues tenga también esa actividad. Debo decirle que la ADP ha trabajado de manera conjunta con... Ah, sí. Eso es bueno. Que participa de la Comisión Nacional de Concurso, y todo el mecanismo que se ha fraguado. Es un mecanismo conjunto, y que ha sido, diríamos, consensuado entre ambas partes. Algunos detalles... Hay que reconocer ahí... ¿A qué se les recomienda para que los maestros oigan? Si entramos en detalle con el tema del concurso... Por ejemplo, nosotros estamos en el periodo de inscripción. Hasta el día de hoy, cuando salí para acá, teníamos alrededor de 28 mil personas ya inscritas. Ay, pero qué bueno. 28 mil. ¿El requerimiento? ¿Quiénes pueden... Todos los licenciados en educación. Ok. Más aquellos maestros que ya son maestros para los puestos directivos. En este caso, excluimos los profesionales de otras áreas, habilitados, porque tenemos una cantidad muy grande de licenciados en educación que estaban esperando. Correcto. Diríamos esta oportunidad, porque es una oportunidad. Pero claro. Es decir, el juez... Sí, es un ascenso. Es un ascenso y además de eso... Una posibilidad de ascenso. Bueno, va a haber dos momentos. El primer momento es una prueba de competencia y una prueba de juicio lógico. Luego viene una prueba de conocimiento y al final una entrevista. Ok. Tendremos entonces al final que de 50 mil... Ay, pero yo me alegro. Probablemente que esté presente en 50 mil. Yo me alegro, porque yo creí que nos iban a faltar. No. Ay, que bueno. Probablemente tendremos alrededor de 10 mil maestros que quedarán en registro de legible y estarán listos para ser contratados inmediatamente. Ok. El juicio de conocimiento se nos puede dar. El juicio lógico. El juicio lógico. Es una prueba psicológica que te dice a ti si el individuo tiene la capacidad, diríamos, para manejarse en el mundo real con sentido lógico. Porque aunque parezca mentira... La lógica es la madre de todas las... Hay personas que cuando tú lo examinas no tienen lógica. En un maestro, en este caso, recuerden que el maestro es una relación donde debe... donde una persona le da a otro su conocimiento. Sí. Yo tenía un maestro que decía, ¿tú eres de los Martínez con acento o de los Martínez sin acento? Sí. No. Usted lo vio en el video de la profesora de la UAS. Sí. Con otro. ¡Venga, casaroso, examinado! Además de estas pruebas, habrá pruebas... Por Dios. Hay pruebas psicológicas, por ejemplo, en el mercado existen el MMP1, MPI2, MPI1, MPI2, que son importantes y que yo he dicho en ocasiones que el ministerio debería aplicarla. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con desviaciones que le dan... ¿Qué es eso, Elizabeth? Son pruebas psiquiátricas que se aplican para ver si una persona tiene algún tipo de desviación que pueda... Hay un requerimiento básico que el individuo debe tener un certificado de salud mental y salud física, diríamos, y además prueba antidoping. Exacto, que no consuma su... Ah, sí, porque hay un maestro de educación física en un colegio que metía droga. Que hace contacto... Entonces, al final, lo que... Bebiendo droga, decía el señor. Entonces, ustedes van a aplicar esas pruebas. Sí, en un colegio, los tipos de pruebas psicológicas. Muy caras. Bueno, la prueba de juicio lujo es una prueba psicológica. Cayó preso. Y que si el individuo tiene problemas de salud mental, también se refleja en ella. Es una prueba muy rigurosa. Pero usted habla de uno de conocimiento. Sí, una prueba de conocimiento. Claro, para ver si... Déjame decirle, déjame decirle. ¿Cómo andan por ahí? Es una prueba... Nosotros hemos utilizado una... Hemos contratado una compañía que ha diseñado 10.000 preguntas. ¡Wow! 10.900 preguntas de conocimiento para todas las áreas, física, matemática... Pero van a ser así, aleatoriamente. Esa plataforma lo que hace es que aleatoriamente construye un examen que nadie sabe cuál es. ¿Cuál es? De forma a tal que no hay posibilidad de que alguien pueda tener un chivo. A nadie le saldrán dos exámenes iguales. Exacto. Ni la misma disposición. No se va a quemar todo el mundo. Es una forma, es una manera de... Vayan abriendo la posibilidad de traer profesores de Cuba. No, no, no. Es que va a quemar todo el mundo. No, Pedro. ¿Tú era, Pedro? Pedro, es que hay gente muy buena, Pedro. No, claro que sí, Henry, lo que no va a apuntar tanto. Profe, fue Pedro. Mira, eso está muy bien y qué bueno. Porque lo importante de ahora, con la cuestión del 4%, que tú sabes que nosotros queremos resultados inmediatos. Inmediatos ya. Le dieron al 4%, tenemos tres años con el 4% y entonces la calidad de la educación. Pero espérate. La calidad de calidad, si no se ha madurado el proceso. Exacto, si nosotros, exacto, no se ha madurado. Hay un sinnúmero de cosas que hay que hacer, los currículum, la qué sé yo cuánto, la preparación de los mismos maestros. El sistema tiene 100.000 maestros y solamente hay alrededor de 10.000 por concurso. Oye. Un 10%. Imagínate, el 90% pertenece al antiguo método. Al antiguo método. Que era un desastre. Pedro. No, el antiguo método era un desastre. Señores, pero que había maestros que estaban en Nueva York. No, porque eran bachilleres. Había maestros que estaban en Nueva York. Pero bachilleres malos. Porque los bachilleres de mi época éramos muy buenos. Muy buenos, sí. De la Escuela Trujillita, dicho sea de paso, mire, la Escuela Trujillita era mejor que la de ahora. Ahí era raro, ahí un terabuelo, lo mataba. Y a propósito, después tendremos que hablar de eso, de los que se oponen o no a que hay una sala Trujillita en el museo, pero bueno. Sí. Que me vengan a mí a decir, que me vengan a mí a decir, que yo no tengo el derecho de conocer, sino que alguien me puede censurar, igual que hacía Trujillo. Ustedes no tienen derecho a la censura. Eso era lo que se estaba criticando de Trujillo. Y ustedes no son trujillistas. No, claro, seguimos con esto. Ojo, seguimos con esto. Perdón, fue esta que me... Que provocó mucho detalle con relación a esto. La jovencita esta provocó. Ahora ni sé yo por dónde... Mira, pero yo... Ese 10%, tenemos 10%. No, lo que quiero decir es la calidad de la educación, ¿tú entiendes? Tiene que, paulatinamente, en lo que se va, es un proceso... Esos mismos docentes que ingresan a tu concurso. De entrada, uno parte de que tienen mayor potencialidad intelectuales y de conocimiento. Serían, son los mejores. Pero uno también tiene que informarlo internamente, porque él viene de una escuela de educación que es del país. Pero obviamente, cuando pasan esos exámenes, es porque el individuo tiene una serie de características que no tienen los demás. A veces, a veces... Es un proceso de riguroso de selección. Le echamos la culpa a la universidad y a veces vienen todavía más atrás. Más atrás, de la casa. El tema de formación. De formación, de la calidad de lo que recibió. Es cierto, porque a veces se discutía si estas cosas serían posibles existiendo el gremio. Cambia la directiva y esto es posible. Es un avance significativo, porque a veces el gremialismo malentendido, un poco del pasado, el siglo pasado, genera muchas dificultades. Cuando hay un acompañamiento, yo creo que damos un salto muy, muy importante. Qué bueno. Mire, hemos hecho un esfuerzo grande, porque nosotros entendemos que la ADP es un factor muy importante. Pero claro, claro. Ese sindicato ha existido y va a existir. Claro. Entonces, nuestra función no es pelear con el sindicato. Claro. Es consensuar con ellos y cumplir ellos con la parte de ellos y nosotros con la parte nuestra. Así es. En este caso, ellos nos han acompañado, nos han hecho de muy buena fe, muy buena gana. Muchas de sus sugerencias se han incorporado. Claro. Hemos discutido muchísimo, porque no hay forma de no discutir con los maestros. Ahí está Xiomara Guante ahora. Xiomara ha sido muy correcta. Muy normal, porque yo ya me había votado por ella. La consideramos una... Ella tiene una idea muy preclara de lo que quiero decir. Ya abrió el concurso. Al final del julio está listo. El concurso está... Ya estando inscribido. Sí, ya está inscribiendo. Todo es online. Online de Bruno. Claro. ¿Qué? ¿Cómo fue online? Online. ¿Online? Ah, pues yo me quemé. La página del Ministerio, usted ingresa, hay un link. Oye, oye. Ahí, ahí, ahí. Un link. Entra ahí, ahí está el formulario. Escanean todos los diplomas. Lo ajuntan. Y ahí está la... Ahí están. ¡Ay, qué chulo! Y la selección también hay aleatoria en base a lo que van cortando. Y los exámenes también. Ah, pero qué bien. Ahí no me diga que... José Lito Félix Medrano está en un país. ¡Ayúdenme a coger este examen! ¡Ahora las empresas! Aquí no, José Lito. ¡Ayúdenme a coger este examen! ¿Cómo garantizan que sea personal o individual? No, porque... Porque... Y esto es importante. Ajá. Cuando la persona se inscribe, pone un correo electrónico y ese correo electrónico, ahí se le manda una clave que es la de él para que él pueda ingresar solamente él. Que es su número de cédula. Entonces él presenta el número de cédula cuando va a examinarse para poder ingresar. Sí, pero con un agente al lado. Se confirma. ¿Cómo se acentúan? ¡Ahora las empresas están haciendo eso! Nosotros garantizábamos, garantizábamos. Es como con FaceTime. ¿De tener a una gente al lado? Sí. ¿En su casa? No, no, no. Es que no puede ingresar en su casa. ¿Y desde el... A un centro que nosotros disponemos cada... ¡Ah! ¡Bueno! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es como suelo, espérate así! ¡Ah! Porque vaya así como dice un amigo mío con esa mente de taquigrafía. Los 7000 maestros que ocupan la plaza actualmente. ¿Qué ocurrirá con ellos? No, pues ellos van a... Muchos están participando en el concurso. Todos los que tengan condición, tengan los... Cumplan con los requerimientos, participan en el concurso. Si ganaron, excelente. ¡Ay, qué bueno! Y van a ser nombrados todos en agosto. ¡Ay, qué bueno! O que tenemos la plaza disponible, señor. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Maestro dominicano, es mérite. Es una gran oportunidad y nosotros le... ¡Ay, sí! Queremos, miren, nosotros queremos que confíen en nosotros. Porque realmente se ha hecho un esfuerzo extraordinario para que las cosas salgan bien. Estamos invitando veedores. ¡Ay, sí! Instituciones públicas de reconocer el país para que nos acompañen en todo esto. ¡Ay, sí, mírame, me encanta! Bueno, vamos, queremos hacer una apertura, una buena apertura, lo vamos a invitar a todos ustedes. ¡Ay, sí, qué bueno! Para que participen con... ¡Los apoyamos, los apoyamos! Allá estaremos. ¡Los apoyamos! Entonces, ya no tendremos protestas días de semana de maestro en la Máxima Gómez, día de la mañana, interrupción del tránsito... Estamos trabajando para que eso nos ocurra, Cristian. Con Dios mediante. Buena comunicación. Ustedes han dado cuenta que... ¡Ay, estamos más tranquilos! Tenemos dos meses y estamos más tranquilos. Estamos tranquilos, sí, es verdad. Nosotros queremos rescatar el tema docente. Así mismo. Lo estamos haciendo de manera sincera, con mucho esfuerzo. Ustedes conocen a Peña Mirabal. Él es muy trabajador. Muchas veces nos vamos a tratar a nueve de la noche, Consuelo. ¡Ay, sí! No, no, es así. Es que estamos trabajando duro para que la cosa... Tú tuviste Pedro, cuando fuimos allá con la primera dama... Cuando fuimos allá en San Luis, en guerra. En guerra, en guerra. En guerra, sí. Cristian, pero tú sabes que un diálogo también depende de dos personas que estén dispuestas a dialogar y dice Omar Aguante, es una mujer que ha demostrado que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Ella lo dijo desde un principio. Sí. Ella lo dijo cuando se pronunció sobre lo que iba a hacer. Y lo dijo desde un principio, que ella lo que quería era trabajar y en las cosas que estaban de acuerdo, trabajar de acuerdo con el ministerio. Señor, con ustedes el tiempo pasa rápido. Pasa rápido. Qué bueno. Yo siempre lo digo a ustedes cuando voy a ese camino y... Muchas gracias. Consuelo, consuelo. Ustedes son buenos. Ustedes son buenos. No, que Elizabeth por poco lo mete para el medio. No, no, no. No, no. Que hacer la pregunta. Que hacer la pregunta. Gente, gracias. Esta gente del PRM está loca por sacarlo de los peleadistas. De el Ministerio de Educación. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Saludos al Dini. Muchas gracias. Saludos. Gracias, gracias. Bueno, pues nosotros continuamos. Cambio y fuera, Mauricio. Gracias.